El Banco Popular y de Desarrollo Comunal y todas sus empresas presentan BFX, ideas hechas realidad por el Banco de los Trabajadores y las Trabajadoras del País. Un reporte de nuestra proyección de sostenibilidad, presentado desde el desarrollo de nuestras ideas y realizaciones concretas en el año 2020. Hoy le damos la bienvenida a nuestro gerente general corporativo, Marvin Rodríguez. Un saludo a todas las personas que hoy nos acompañan por acá, compartiendo los resultados del reporte de Sostenibilidad 2020. Cuando se piensa en un banco, muchas personas podrían pensar qué es una institución cuyo fin único es hacer dinero. En el conglomerado financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, pensamos en bienestar, mucho bienestar. Nuestra razón para alcanzar mayores utilidades cada año es poder reforzar día con día el eje transversal de nuestro modelo de negocio, la sostenibilidad. La sostenibilidad como modelo de negocio nos permite tener un enfoque integral en las dimensiones económico-financiero, social y ambiental que brinda bienestar en nuestra sociedad. Desde 1969, en el conglomerado financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, hemos apoyado el crecimiento económico y social de las personas trabajadoras, mediante los servicios financieros que ofrecen cada una de nuestras cinco empresas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Popular Fondo de Inversión, Popular Seguros, Corredoría de Seguros, Popular Pensiones y Popular Valores. Un gran equipo de 4.267 colaboradores que en el año 2020, en medio de la pandemia, llevaron a cabo una excelente y comprometida labor que abarcó todo el territorio nacional a través de toda nuestra estructura de operación, incluidas nuestras 108 oficinas que tuvieron una labor extraordinaria. El Banco además apoyó a todos los trabajadores y trabajadoras del país dando servicio permanente en sus 418 cajeros automáticos. Nuestros objetivos de sostenibilidad fueron ampliamente sobrepasados tanto en el eje económico como en el eje social y en el eje ambiental. Nos gustaría empezar con el eje económico y para eso quisiera presentarles a nuestra gerente general de Popular Valores, la señora Mónica Ulate Murillo, que junto a la eficiente labor de su equipo humano, sobrepasaron las metas de ese año. Muchas gracias, don Marvin, por la oportunidad de referirnos a la extraordinaria labor que realizamos en Popular Valores para el 2020, donde logramos ubicarnos en el primer lugar en utilidades a nivel de la industria de puestos de bolsa. Con una utilidad neta de 4.276 millones de colones, mantuvimos el primer lugar en volumen transado en el mercado secundario, con un volumen de 7.468 miles de millones de colones. El patrimonio del puesto ascendió al cierre de diciembre de 2020 a 36.670 millones de colones, ubicándonos en el segundo lugar en el ranking de puestos de bolsa, demostrando así la fortaleza patrimonial del conglomerado financiero Banco Popular y Desarrollo Comunal. A pesar de que el 2020 fue un año difícil por la pandemia, con nuestro esfuerzo y el de nuestros clientes, logramos terminar un buen año y nos dejó el compromiso de continuar mejorando para los años posteriores. Muchas gracias a todas y todos los que con sus ideas, trabajo y pasión aportaron a estos resultados. Muchas gracias a ustedes, Mónica. Popular Valores siempre ha marcado la pauta apoyando los servicios de intermediación bursátil, gestionando portafolios, asesorando y ejecutando eficientemente. Y si hablamos de eficiencia en el eje económico, tenemos que hablar también de Popular Fondo de Inversión, comandado por su gerente general, Luis Diego Jara Hernández. Esta sociedad ha venido con un crecimiento constante, pero que sea el propio Luis Diego el que les cuente acerca de su gestión. Señor Marvin, durante el 2020, en Popular Fondo de Inversión realizamos un gran trabajo que nos permitió obtener indicadores de rentabilidad superiores a nuestra industria, tanto para la sociedad administradora como para los fondos de inversión que administramos. Esto nos permitió alcanzar una utilidad anual de 2.040 millones de colones y el mayor volumen administrado, 529.000 millones de colones. Nuestros productos e instrumentos financieros tienen un enfoque humano que ayudan a democratizar el ahorro de las personas y las empresas. Nuestros fondos de inversión son accesibles para todas las personas inversionistas, pues pueden hacerlo a partir de los 5.000 colones en adelante. Un gran beneficio con sentido social. Un gran trabajo realizado por el mejor equipo, aportando con acciones de sostenibilidad que construyen bienestar. Muchas gracias, Luis Diego. Da un gusto ver cómo nuestro conglomerado construye a través de nuestros valores organizacionales, productos, servicios y resultados que muestran nuestro enfoque en los clientes, la innovación, el compromiso social y el liderazgo guiados por una evolución constante. La crisis sanitaria nos impactó a nivel económico y asumimos el compromiso con nuestros clientes de ser parte de la solución, estableciendo medidas como ampliación de plazos, reducción de tasas de interés, aplicación de moratorias de intereses e incluso, en muchos casos, de principal e intereses. Ahora bien, pasemos a ver cómo nos hemos proyectado hacia la sociedad. El eje social es la razón de ser del conglomerado financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Cada colon que generamos está destinado a facilitar el desarrollo de la sociedad costarricense. Quisiera pedirle ahora al gerente general de Popular Pensiones, el señor Roger Porras Rojas, que nos acompañe explicándonos la formidable labor que llevó a cabo esta sociedad durante el año 2020. Gracias, Marvin. Aprovecho este espacio para comentarles el crecimiento que ha tenido la familia de Popular Pensiones en función del desarrollo social costarricense. Es importante indicar que crecimos en 42 mil afiliados para tener en estos momentos aproximadamente 2 millones 200 mil personas afiliadas a nuestra operadora. También cabe señalar que logramos una participación de mercado de aproximadamente el 39%, lo cual significa 3.5 billones de colones de fondos administrados, con un crecimiento para el año 2020 de más de 500 mil millones de colones. En términos de la administración de los recursos propios, es decir, en cuanto a la solidez de la empresa, también logramos el cumplimiento de todas las metas. Cumplimos la meta en un 132%. Eso quiere decir que logramos un rendimiento del 11,49% de los recursos propios, de los recursos que administramos. Tuvimos utilidades aproximadamente por 7 mil millones de colones, que después de impuestos quedaron en aproximadamente 4 mil millones de colones. Y recordemos que nosotros repartimos a nuestra afiliación la mitad de esas utilidades. Es importante también señalarles que en términos de rendimiento de la cartera que administramos, tuvimos rendimientos exitosos, rendimientos importantes de más del 20%. Logramos los primeros lugares en rendimientos para 3 y 5 años, tal cual se puede mostrar en la página de la Superintendencia de Pensiones. No me queda más que agradecerles a todos los trabajadores de la institución por su compromiso permanente, con la operadora por su compromiso permanente con cada uno de nuestros afiliados y por el compromiso permanente con una mejor vejez, con una vejez digna para todos. Me uno a tu agradecimiento. Esta labor es precisamente lo que queremos resaltar en este BPX. La proyección en nuestra sociedad también quedó ampliamente demostrada con el liderazgo de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional con la participación de 156 organizaciones sociales que representaron a múltiples sectores provenientes de todo el país. Continuando con las acciones sociales, Popular Seguros también contribuyó con esta gran labor, la cual nos comentará su gerenta general, Joana Montero Araya. Muchas gracias, don Martin. Hablar de seguros es hablar de proyección social. Contar con una póliza es venir a solucionar todas aquellas pérdidas económicas asociadas a los riesgos que podamos tener, tanto en las empresas como en las personas. Popular Seguros, desde el año 2020 como correduría, viene reduciendo la brecha de protección al seguro con seguros como tarjeta, vida y accidentes. También incursionamos en seguros digitales que se pueden adquirir en línea a través de una tablet, un teléfono, como lo es el seguro estudiantil, el seguro viajero, salud ahora, entre otros que vamos a tener pronto también, cuya colocación en primas alcanza un monto superior a los 900 millones de colones. Aunado a lo anterior, en los seguros tradicionales, hemos obtenido ventas en responsabilidad civil, riesgos del trabajo, automóviles, agrícolas y pecuarios superiores a 1.500 millones como utilidad anual. También quiero hacer extensivo el agradecimiento al equipo de Popular Seguros por su esfuerzo, dedicación, voluntad para llevar alivio económico a toda la población costarricense. Muchas gracias. Definitivamente que el respaldo de nuestros seguros, como bien lo indicas, lleva tranquilidad a nuestra sociedad. Muchas gracias por esas palabras y las iniciativas llevadas a cabo con tanto éxito. Quiero agregar también que en el campo social mantuvimos nuestro compromiso de trasladar el 20% de las utilidades del conglomerado a fondos especiales y alfo de MIPIME para atender a poblaciones vulnerables y a las MIPIMES, con un monto total trasladado de 6.634 millones de colones. También nuestro producto de ignoración, dirigido a dar soluciones financieras a sectores vulnerables y excluidos, colocó 3.072 millones de colones en 3.604 operaciones, incluyendo entre ellas a 573 personas adultas mayores. De igual manera, nuestro programa de educación financiera trabajó con más de 8.000 personas entre comunidades, clientes y colaboradores. También tuvimos que tomar acciones efectivas para proteger a nuestros colaboradores y a nuestros clientes de la pandemia causada por el COVID-19. Es así como movimos a la modalidad de teletrabajo al 66% de los colaboradores del Banco Popular, al 69% de Popular Pensiones, al 100% de Popular Fondos de Inversión, al 98% de Popular Seguros y al 95% de Popular Valores. Estableciendo además un protocolo de atención con prioridad a nuestros clientes y colaboradores bajo una intensa campaña de salud integral. Establecimos también protocolos y horarios especiales para adultos mayores y poblaciones en riesgo. El año 2020 fue un año absolutamente diferente donde afrontamos una pandemia que, como dijimos, afectó la economía de nuestro país. Como parte de nuestro compromiso con el país y la ciudadanía en general, generamos la apertura de más de 203.000 nuevas cuentas a personas que no contaban con ellas para depositarles así los recursos del Bono Proteger por un monto total de 60.000 millones de colones. Como reto adicional a este evento, en medio de la crisis tuvimos el honor y el placer y la responsabilidad de atender en nuestras oficinas a todas esas personas que llegaron a retirar su Bono Proteger, guardando los protocolos sanitarios entre clientes y colaboradores. Sin duda, una gran tarea realizada con éxito por todo nuestro personal y, sobre todo, los que atendieron directamente en nuestras oficinas a todos estos hoy clientes. La pandemia golpeó al sector productivo, por lo que apoyamos haciendo 115.091 operaciones de arreglos de pago y refinanciamientos por un monto de 1.3 millones de colones, beneficiando a 83.746 clientes. Hablemos ahora del tercer eje, el eje ambiental. Personalmente me toca dirigir el Consejo de Sostenibilidad Corporativo, el cual lo conforma el Grupo Gerencial del Banco y las gerencias de cada una de las sociedades anónimas. En el conglomerado financiero del Banco Popular y Desarrollo Comunal, para el 2020 nos enfocamos en un total de 22 medidas ambientales, logrando reducir en un 30% nuestro consumo de agua, en un 23% en papel y un 4.2% en combustibles fósiles. Aumentamos, además, en un 31% las edificaciones certificadas en el Programa de Banderas Ecológicas, llegando a un total de 25 oficinas y nuestras cuatro sociedades anónimas. En el tema de carbono neutral, Popular Pensiones y Popular Valores obtuvieron nuevamente su certificación, lo cual también los felicitamos por esto. Para apoyar la gestión ambiental de nuestra clientela, hemos colocado durante el año 2020 un total de 1.738 millones de colones en líneas de productos verdes, como la línea de ecocrédito y vehículos, para financiar autos nuevos, eléctricos e híbridos. Pero nuestra gestión ambiental no acaba ahí. Contamos con una línea de crédito específica con la cual brindamos servicio a instituciones del sector público, organizaciones sociales y empresa privada, aportando a nuestros clientes soluciones sostenibles relacionadas con temas tan relevantes como manejo de recurso hídrico, manejo y disposición de residuos sólidos, manejo y disposición de sustancias tóxicas, generación de energía limpia, eficiencia energética, disminución de emisiones de carbono al ambiente, conservación y mejor ambiental. Hemos respondido como conglomerado, ante momentos difíciles, sin pausa. Todos los días del año nuestros clientes y toda Costa Rica pudo contar con un equipo humano enfocado en buscar soluciones y ejecutar acciones en línea con nuestro propósito de generar desarrollo económico sostenible para construir bienestar. Lo más importante es que en el conglomerado financiero del Banco Popular y Desarrollo Comunal ya tenemos puesta nuestra mirada en el futuro. Nuestro compromiso es con el país, con la sociedad, el medio ambiente, la comunidad, nuestra clientela, personas, empresas, colaboradores, entre otros, por quienes seguiremos avanzando como un aliado firme y decidido para ser cada vez más innovadores, sólidos y cercanos a la realidad y expectativas de cada ciudadano que deposita su confianza en nosotros. Esa es la hoja de ruta y la misión que nos hemos trazado y que seguiremos cumpliendo como equipo. De parte del conglomerado financiero del Banco Popular y Desarrollo Comunal seguiremos realizando acciones de sostenibilidad que construyan bienestar. Ese es nuestro compromiso. Que Dios los bendiga y esperamos que este año 2021 sea de gran éxito para todos ustedes y para nuestro conglomerado. Gracias. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal y todas sus empresas presentaron BPEX Ideas hechas realidad por el Banco de los Trabajadores y las Trabajadoras del país Un reporte de nuestras acciones de sostenibilidad que construyeron el bienestar en el año 2020 ¡Gracias por ver el Banco de los Trabajadores!